muy buenas cazalobros que tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy gracias a ti games vamos a traer de jumping kebab un jueguecillo que vale menos de 3 euros y es un platino fácil de solo dejar pulsar la equis pulsamos la equis la dejamos pulsada automáticamente y en menos de tres minutos vamos a tener un platino riquísimo fácil y por menos de tres euros así que dejamos pulsado la equis porque casi es igual de rápido que ir pulsando la equis ya que hasta que no rebote abajo no vuelva a saltar así que vamos a dejar que el kebab salte ahí estamos more delicious muchísimas gracias por habernos facilitado el código por supuesto y seguimos ya hemos hecho 100 normalmente son 500 en este tipo de en este tipo de juegos con 500 lo que necesitamos para para el el platino amazing delicious ya le vamos 200 en breve super mega delicious ok super mega amazing delicious no tiene ningún tipo de complicación este tipo de platinos e incluso si le dejáis algo pesado encima de la equis automáticamente lo vais a hacer vale simplemente podéis ir a buscar agua o ir a hacer lo que queráis ya tenemos más de la mitad de lo que vamos a necesitar 300 nos quedan 200 la primera mención del kebab fue en 1377 es curioso es curioso porque los si os fijáis los logros dan datos curiosos sobre la comida en sí o sobre tiene nos han comentado cuándo fue la primera mención dicen que son nacionales de turquía cuando fue la primera mención los diferentes estilos que hay muchos estilos y es bastante interesante porque por lo menos que por lo menos los trofeos tienen nombres como para para informar a la gente o para para dar algún tipo de cosa mira en francia los que van son servidos con patatas patatas dentro la verdad que es bastante interesante esto que los nombres le metan cositas así que nada un platino en tres minutos por menos de tres euros aquí debería estar vamos a ver si es este de 500 también creo que sí verdad vamos a verlo saltaría ahora efectivamente ahora estoy muy hambriento así que nada muchísimas gracias por el código muchísimas gracias por visitar el vídeo si os ha gustado que le deis al like que comparte que os suscribáis ya que se vienen más platinos y más trofeos de este estilo de esta clase y os mantendremos informados de cuando tengamos huelecitos de todos de esta clase rápido son platinos muy rápidos muy baratos y bastante asequibles así que nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos si os ha gustado que le dejara que comparte que os suscribáis que ayuda muchísimo al canal y si no tenéis suscrito pues es bastante bastante de agradecer nos vemos en los próximos vídeos adiós chau